hola chicos y chicas de youtube bienvenidos aquí con un nuevo vídeo de gameplay de platas versus zombies 2 y vamos a jugar ahora sí el gameplay de males piratas con el día 2 de los males piratas así que vamos para allá que bueno tenemos a nuevos zombies aquí y parece que veo un zombie con gaviotas y creo que se hará muy rápido para matarlo esto y y los los más y y y y Voy a poner a la caja porque no moleste. Voy a poner a la caja porque no moleste. Voy a poner a la caja de la caja. Voy a disparar. Ahora ponemos la caja, voy a poner a la caja. Voy a poner a la caja. Voy a poner a la caja. ¡Suscríbete! 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 ¡Y B! ¡Vamos por el siguiente nivel! Ok, ese parece un desafío que es. Me encanta el olor a cañones de cocos por la mañana. Huele a bueno a cocos, ok. Acá por disparar. Ok, ya hemos conseguido 500 puntos y en derribar. Esas zombies con gaviotas, ¿está bien? Ay. Esos comerciales. A ver, a ver, ya volvimos a ver. A ver, tenemos que dispararlos. Ok, por acá. Y... Un ojo, y perfecto. Un ojo. Un ojo. Un ojo. Un ojo. Unkers. Un ojo. Un lago. vamos ya que seguimos yo también y solo logramos conseguimos los 500 puntos pero bueno eso estoy viendo mucho se ve ajajaja ok vamos está bien y se va 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 y lo conseguimos 8 puntos y tenemos una planta ok parece es eso un poco de dragón está a fuego en un área delante de ella ok creo que es un lanzafuego o algo así ok a ver vamos a escoger la siguiente planta esta ok a ver que necesito para este o yo voy a hacer este ok y 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